Echenique, árbitro del Boca vs. Newell's, le anuló un gol a la lepra debido a una supuesta falta a Valentini y esto hizo explotar al mundo Newell's. Fíjense lo que dijo Nacho Scocco, exjugador e ídolo de la lepra. Otro más, déjense de joder, dan vergüenza, son un desastre todos, no se salva nadie. El bar en el fútbol argentino es lamentable y se sumó a cientos de fanáticos del club muy enojados por lo que consideran una campaña en contra. Uno de ellos fue Maxi Biancucci, primo de Leo Messi. Si esto hubiese sido a la inversa, era penal, obvio. El gringo jense de teleproso también explotó de bronca en la conferencia postpartido. Posiblemente el que le esté haciendo daño al club sea yo. Si tengo que dar un paso al costado, lo haría. Había dicho el gringo tras el partido contra Atlético Tucumán, donde también le anularon un gol a Recalde. Ya no me interesa. Ya lo dije. El día que tenga que decir algo, lo voy a decir. Ya no siento más nada. No me produce más nada. Que ellos tomen las decisiones no me producen nada. Ya estoy acostumbrado a vivir estas situaciones. Yo entiendo gente que Boca tiene la fama de ser favorecido, más aún jugando en la bombonera. Entiendo que esto parece ser una acumulación porque aparentemente a Newell's también le anularon un gol bastante polémico contra Atlético Tucumán. Entiendo también la calentura porque se trataba de un gol que le hubiese dado el empate a Newell's. Pero lo cierto es que viéndolo fríamente yo veo un claro agarrón de camiseta a Valentini que le impide continuar la carrera. No lo puedo poner por cuestiones de copyright. Sí pongo la foto, pero en el link de la descripción les dejo el video con la repe donde se ve claro agarrón a Valentini por la espalda de la remera. De todas formas, el fútbol es recontra debatible y me gustaría saber tu opinión. Te leo en los comentarios. Acá te dejo otros dos videos futboleros para seguir disfrutando. Gracias por el aguante. Nos vemos en el próximo. Chau.